Viajar es mi pasión. Me gusta vivir experiencias que me conecten con la naturaleza y mi cultura. Me han hablado de la ruta del café. ¡Allá vamos! En Chanchamayo encontrarás unas cataratas maravillosas. Luego de una caminata podrás sentir la conexión con la naturaleza y sus increíbles paisajes. También podrás conocer cómo se cosechan los frutos que produce esta zona y al final del día disfrutar de uno de los más exquisitos cafés del mundo. Las agricultoras y agricultores son personas muy acogedoras y te enseñan cómo se cultiva la tierra. Realizar esta actividad es una bonita experiencia y te ayuda a comprender la importancia de esta labor. La pandemia golpeó mucho a estas personas y a raíz de esto buscaron nuevas formas de promocionar sus productos y servicios. Hoy, ellas y ellos usan las herramientas digitales y redes sociales para mejorar sus ingresos. Cuando las personas conocen todo lo que hay detrás del café, le dan un valor diferente. Lo toman como algo espiritual. Y lo que hacemos en la Chacra de Dago es una agricultura espiritual y lo que tratamos de hacer es darle a las personas una experiencia espiritual. Este viaje fue increíble. Conocí lugares y paisajes hermosos. Compartí con las agricultoras y los agricultores. Disfruté de deliciosos platos, entre muchas otras experiencias maravillosas. Chanchamayo y su gente son lo máximo. De hecho, que voy a regresar. Chanchamayo y su gente. 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 CC por Antarctica Films Argentina